Número 7 Es muy grande así que cubre perfectamente la lavadora, le pongo 4 estrellas porque las instrucciones vienen en italiano y los dibujos que vienen no son lo suficientemente explicativos, y por eso es un poco costoso montarlo, por lo demás genial. Número 6 El mueble es robusto y está bien hecho, llego sin imperfecciones y cumple totalmente con su función, todo el mundo ponía que el montaje era muy sencillo, yo me animé y fue imposible, me lo tuvieron que montar, eso si lo montaron fácil, el problema era mío, instrucciones claras, lo volvería a comprar me encanta lo sencillo pero elegante que queda, y el material me parece bueno. Número 5 Los extensibles son de acero inoxidable, porque los corte para conseguir 6 cm menos de su mínimo, lo quería para una farola que la hago móvil, y muy bien la que tenía era de madera con ruedas y peligra con el agua. Los extensibles sonctvenidos. 4. Tengo el desagüe de la lavadora justo debajo, en el suelo, y con esta base resuelto el problema. Además te permite nivelar bien por las patas regulables. Yo he añadido en las cuatro esquinas las almohadillas que veis en la foto, compradas también en Amazon, y con eso consigues una buena amortiguación en el centrifugado. 5. Tengo el desagüe de la lavadora justo debajo, en el suelo, y con esta base resuelto el problema. Melikoni dispone de kits universales, compatibles con lavadoras y secadoras de casi todos los modelos de diferentes marcas, tanto para tamaños estándar, normalmente 60 signo de multiplicación 60 centímetros, como Slim, 60 signo de multiplicación 45. Si tienes aparatos de dos marcas diferentes, los kits universales son sin duda la mejor solución. Para una mayor estabilidad, los kits se pueden fijar a la superficie de la lavadora con los tornillos incluidos en el paquete. Por supuesto, esta opción es totalmente opcional. Cuando en casa el espacio falta se pueden instalar juntos lavadora y secadora, sin tener que renunciar necesariamente a uno de estos dos electrodomésticos indispensables. Melikoni propone un kit específico para lavadora-secadora, que permiten apilarlas una encima de otra, reduciendo el desorden al mínimo. Los kits de columna permiten montar la secadora en la lavadora y fijarla de forma estable, evitando que durante el funcionamiento las las manos se pueden instalar en la lavadora y secadora. Número 2. Lo utilizo para un lavavajillas de 45 centímetros ya que lo tengo en la galería y cuando llueve mucho entra agua. Y la idea era evitar que se pueda mojar el electrodoméstico. En algunas opiniones he leído que en lavadora se mueve un poco, pero en mi caso va perfecto. Se podría haber ajustado más al tamaño del lavavajillas ya que es completamente adaptable. Se puede poner en forma de cuadrado o de rectángulo. Viene en una caja desmontado pero con instrucciones y es muy muy fácil. Luego pones el electrodoméstico encima, frenas las ruedas, giras las patas y queda perfectamente ajustado. No se mueve del sitio. Gracias. Número 1. Desde 2016, el equipo de LS Vida se ha dedicado al desarrollo de productos especiales para el bricolaje. Todos nuestros productos convencen por una alta calidad, procesos de fabricación alemanes y controles de producción en su propia casa. Así que puedes confiar en cada uno de nuestros productos por completo. Nuestras almohadillas de goma se fabrican a base de reciclado y se han probado en laboratorios de pruebas alemanes según DIN e ISO, y se fabrican según estándares de calidad fijos. Testado en el Instituto para Materiales de Construcción, Construcción Maciza y Protección contra Incendios, IMU, to Braunschweig, así como Textiles y Flooring Institute, GmbH. Para todas las aplicaciones posibles, nuestras almohadillas granuladas de goma son perfectas para estabilizar, ya sea en proyectos de construcción, en el hogar o en el garaje, un ayudante universal. También en el ámbito de alta fidelidad, nuestras almohadillas.